Música Mi padre fue Pedro Aníbal Fuentes Ver, el fotógrafo de la 40 que tiró aquellas fotos de tortura que le dieron la vuelta al mundo. Música La foto de nosotros, la tomó él. Música Yo lo vi fotografiar, yo vi fotografiar, por lo menos vi uno de ellos. Dentro de la casita de tortura. Marco esa diferencia porque los hermanos Fuentes Ver, sobre todo Aníbal Fuentes Ver, sí sabía lo que iba a pasar. Porque él vio las torturas y él tomó las fotos y él sabía lo que eran capaces de hacer. Y aún así, él decide copiar esas fotos y sacarlas del país. Música 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 Música